Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenidas y bienvenidos. Mejor dicho, bienvenidas por ahorita. Porque son las chicas del momento. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar ya porque es hora, ¿verdad? Les felicito por su puntualidad y bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, pues hoy continuamos con esta jornada, ¿verdad? Esta clase. Y bueno, pues espero que hayan tenido un excelente día hasta este momento. Y pues para mí siempre es un gusto, un placer compartir con ustedes información sobre los temas del arte. Y bueno, también esperando que ustedes mantengan esa disposición, esa actitud para seguir la clase y así pues poder conocer cosas nuevas, participar. Pues bien. Entonces, jóvenes, ya después del saludo les comparto la información preliminar para esta clase. Vamos a ver lo que tenemos en la agenda para hoy. Estamos en la última clase del tema del color, la última clase de la unidad 7. Y bueno, pues al igual que en la clase pasada les menciono que esta sería la quinta clase, pero para ustedes es la cuarta porque llevamos una clase menos. Así que vamos a, mejor dicho, por tal razón vamos a tratar de avanzar más todavía. Bueno, pero veamos qué hay en la agenda. Pues tenemos como siempre, ¿verdad? Los cuatro puntitos de información preliminar. Comenzando con la reflexión. En esta clase, mejor dicho, en esta semana vamos a hablar, vamos a estar comentando sobre la toma de decisiones. Y primero que nada, pues les comparto una breve definición de lo que son las tomas de decisiones. que dice que es el proceso de escoger entre dos o más alternativas en momentos circunstanciales de nuestra vida. Bueno, pues yo creo que constantemente nos vemos en situaciones en que tenemos que tomar decisiones. y si ustedes se han dado cuenta, hay decisiones que son leves, o sea, decisiones así comunes, por decirlo, que las tomamos y si no funcionan, pues no pasa mayor cosa. Hay otras que sí hay que pensarlo bien, ¿verdad? Para poder tomar la mejor decisión. Y bueno, pues este, se toman y si se fracasa, aún se puede corregir. Pero hay otras, como de mayor categoría, que sí, esas decisiones, sí, nos pueden cambiar la vida, este, para bien o para mal, si no las sabemos, si las sabemos tomar, puede cambiar para bien, y si no las sabemos tomar, entonces sí, ¿verdad? Puede cambiar. Tal vez no para mal ni para bien, sino que, pero sí de algo que signifique un gran cambio. Ya ustedes estarán imaginando como cuáles, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Segundo puntito, contenido, composición sobre tema de huertos. Esto ya lo había mencionado, así que, como es la continuación, lo vuelvo a mencionar, igual que el indicador de logros. También, en esta ocasión, el indicador de logros, que después de haber visto los temas anteriores, ustedes ya logran aplicar conceptos de color en la expresión, sobre todo de analogía. Cuarto puntito. La participación. Ahora, pues, igual que en la clase pasada también, todos estos tres aspectos que mencioné acá, son básicamente lo mismo, porque van a ser lo mismo, es continuar con el trabajo de la composición. Así que hay que realizarla y entregarla hoy, ¿verdad? Bueno, pues, jóvenes, ahí estamos. Esa es la información preliminar. Y ahora les voy a reiterar las indicaciones de la actividad. Bueno, pues, aquí está nuevamente la actividad práctica, la indicación nuevamente con algunas modificaciones. No ha habido cambios, simplemente algunas modificaciones. Algunas cosas ya no están. Lo más importante sí están. Pero bueno, reiterando. Conclusión y entrega de la composición sobre proyecto. Bueno, pues, hay que terminarla y entregarla. Y se repite, ¿verdad? En el trabajo se debe evidenciar analogía cromática. Pues eso era una de las condiciones, ¿verdad? Que había que aplicar en el trabajo. Y espero que no se vayan a equivocar, ¿verdad? En la analogía, pues, al no fijarse bien en la elección de los colores, pueden, podrían equivocarse, ¿verdad? Lo digo porque ya lo he visto en ocasiones anteriores. No con ustedes, obviamente, pero este tema parece tan sencillo. En la clase, pues, se ve tan sencillo, pero a la hora de ponerlo en práctica, muchos se equivocan. Pero bueno, la entrega de trabajo en la web del proyecto es de manera grupal. Bueno, pues, el que suban a la web del proyecto, entiendo que hay una web. No sé si, bueno, en algunos grados, cada grupo tiene una web. Ha elaborado una web. En algunos casos, solamente por sección. Pero bueno, independientemente de cómo usted tiene preparado, pues, subirá a la web del proyecto por grupo. Un trabajo por grupo. Y bueno, luego, la entrega del trabajo en el drive de plástica es individual o grupal. Ahí sí, ¿verdad? Porque me tiene que enviar una copia a mí. O sea, tiene que subir una copia al drive. Más que todo esto, para agilizar el proceso de evaluación. También, porque como tengo tantas secciones, doy clases a cinco grados y eso lo dividimos por secciones, se me hace un lío. Se me hace un lío andar buscando los enlaces y los integrantes. Así que, como dice más abajo, asignar título, lo que representa datos del estudiante e integrante, si fuese en grupo. Esta información debe ir, ¿verdad? En ambos casos, porque si no, pues, es posible que se queden sin nota, porque como si yo no, si no conozco los, quiénes son los integrantes, ustedes dirán, es que allí están los grupos, no sé dónde están los grupos, es el problema. Y usted me dice, grupo tal, por decir algo, el grupo, grupo ocho, que tal vez no existe, pero lo digo como ejemplo, trabajo del grupo ocho. Como yo no sé quiénes son el grupo ocho, pues se quedan sin nota. Así que, ojo con eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado a la hora de entregar trabajo. Si no lleva la información de propietarios, o de los propietarios, pues, es un problema. Bueno, pues esa es la información preliminar que quería decirles, y así que, pues, luego les coloco el link para que suban el trabajo. Muy bien, ahorita les proporciono el link. Bien. Bien, pues ahí está el link ya para que suban al drive. Bien. Bien. Y no olviden, ¿verdad? Eso que dice el último ahí abajo, es bien importante, que mencione lo que representa el título, aunque eso no es muy difícil, porque hay una, hay una temática en común, ¿verdad? No es muy, no es muy complicado. así que, ojo con eso, entonces, sí, qué bien que, bueno, felicitar a los que ya, ya han avanzado, ¿verdad? Y que ahora, pues, ya sobre entrega. Otros estarán todavía trabajando en eso, pero lo importante es que salgan hoy. Y a la siguiente clase estamos, estaremos en otra unidad. Gracias. Bueno, jóvenes, jóvenes, también quiero destacar que ya hay unas personas que ya enviaron su trabajo y de esta sección ya tengo, ya he recibido y bueno, pues, excelente trabajo. Pero las observaciones que les hacía, pues, suelen pasar y espero que los demás no se vayan a equivocar. Otro detallito, jóvenes, si no es mucho pedir, quisiera que me compartieran, si tienen, ¿verdad? si han creado una página por grupo, si me pueden compartir el link o si la tienen por sección donde van colocando los trabajos, también se los agradeceré. ¿Dónde le enviamos el link? Aquí en el chat. Ahí, no lo puede pegar, por favor. que de esa manera les puedo comentar cualquier, cualquier detalle, ¿verdad? que sea necesario. Gracias. 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 Gracias por compartir el link de su sección. Gracias. 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 Recuerden jóvenes que cuando lo suban al drive, Allí pues, al nomás abrir el enlace, ahí lo ponen, ahí lo suben, ¿verdad? Y si encuentran una carpeta que dice, trabajos ajenos, pues esa ignórenla porque ahí hay unos trabajos que me llegan a mí y son equivocados. Al parecer van para otra asignatura y quizás se confunden, así que esa carpeta no la vayan a, no vayan a colocar nada ahí en esa carpeta. Para subir el individual, igual lo mismo ahí en el drive, ¿verdad? Que ahí lo suben ya sea individual o en grupo. Pero igual, en ambos casos, póngale su nombre. Si es en grupo, pues necesitaré los, por lo menos los números de lista del resto de integrantes del grupo. Lo otro es que es el mismo link que usaron para subir los ejercicios de las clases anteriores. Gracias. 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 No olviden lo de la analogía, jóvenes, se van a equivocar. Gracias. 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 Bueno, jóvenes, vamos finalizando ya la clase. No olviden, ¿verdad? Gracias. ¿Poderías subir el...? Podría pasar el link del drive al chat? Bueno, este, yo lo había puesto, pero creo que... que ya... no está visible ahí para los que entraron después creo yo. Ahorita lo pongo. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Ahí está Bueno, gracias Bueno Los que no lo han subido todavía deberían de copiar el enlace para que lo suban después, ¿verdad? Más tarde, qué sé yo, si no han terminado todavía Y bueno, pues terminamos Gracias por su asistencia por su participación por su trabajo y bueno, pues seguiremos en la siguiente clase que tengan una feliz tarde y será hasta entonces Adiós, jóvenes Adiós, profe Adiós